Hello Peña, ¿qué tal estáis? Pensé que nunca llegaría a hacer este vídeo, no creí que fuera conveniente hacerlo porque me habéis acompañado en muchísimos cambios a lo largo de la historia de este canal, pero el otro día haciendo el vídeo de Kat Von D me di cuenta de la cantidad de gente que a día de hoy seguís aquí junto a mí, a pesar de que el canal haya cambiado de nombre, en un principio fue GoazClaw y luego fue la cabra a la muerte. Te aviso navegantes que este vídeo va a ser en modo podcast, así que te lo puedes poner mientras haces tus cositas del hogar, que sé que normalmente lo hacéis así, pero os aviso porque no va a haber ninguna imagen y nada, voy a ser yo hablando a la cámara e intentando que no haya casi cortes para que sea lo más fluido y honesto posible. ¿Por qué voy a poner mi caso personal? Este canal ha tratado sobre la cultura gótica casi de forma total durante mucho tiempo. Cuando yo empecé con el canal no era exclusivamente cultura gótica, todo empezó a despegar por los vídeos que tenía de emigrar a Inglaterra y cuando llegué a tierras inglesas fue cuando empecé a sentirme más libre y más a gusto con la cultura gótica, empezar a expresarme a través de la indumentaria, bueno pues con todos estos outfits negros, maquillaje, en fin. Si me seguíais en esa época os acordaréis y los que no sepáis de los que os estoy hablando os podéis dar una vuelta por todos los vídeos antiguos porque los tengo todos ahí subidos para el que los quiera ver. Es una época de la que he renegado mucho, que me ha dado mucho cringe, mucha vergüenza ajena, hasta hace no mucho no era capaz de ver los vídeos de esa época, no me gusta la forma en la que hablo, me veo poco natural, muy artificial, todo como un poco forzado. Y efectivamente es que en cierto modo era así, a pesar de que yo en ese instante yo estaba disfrutando lo que estaba haciendo y es una cultura que me apasiona, al mismo tiempo estaba empezando a encorsetarme y estaba empezando a limitarme. Claro, la mayoría de vosotros como llegasteis al canal, pues por estas temáticas, cuando las cosas se salían un poco de ahí, se notaba muchísimo en las visitas, se notaba muchísimo en los comentarios y yo intentaba siempre mantenerme en el Reddit, ¿vale? Para que no hubiera ningún tipo de controversia, ni movida, ni nada. Entonces yo seguía haciendo todo tipo de fantasías, todos los vídeos que se me ocurrían, la verdad es que fue una época bonita a nivel creativo porque hacía de todo, hacía DIYs, los tours por las tiendas vintage, he de deciros que era mi cosa favorita porque ahí no me estaba ciñendo únicamente al tema gótico, sino, bueno, pues iba a tiendas, las visitaba, os enseñaba lo que había ahí, en fin, y es una saga de vídeos de los que me siento muy orgullosa a día de hoy, la verdad. Me sentía muy a gusto con mi comunidad, era pequeñita, era sólida, era muy fiel, era precioso veros en quedadas, porque en esa época hicimos unas cuantas quedadas de las cuales han salido muchísimas amistades. A día de hoy sigo en contacto con la mayoría de la gente que vino a esas quedadas, a otras personas les he perdido la pista, pero por favor, decidme en comentarios si estuvisteis en esas quedadas, porque la verdad fueron muy bonicas, muy genuinas, y a pesar de que yo me veo artificial en los vídeos, me refiero en el sentido de articular las frases y de expresarme, era todo 100% real, o sea, era genuino, yo tenía ganas de hacer ese tipo de contenido, y tenía ganas de transmitiros los pocos conocimientos que tenía, o casi ninguno, pero, claro, curiosamente, en el mundo hispanohablante, y en España en concreto, era de los pocos creadores de contenido que estaba dedicándose plenamente a esta estética. Había muchos más canales en Latinoamérica, pero bueno, hay muchos de vosotros que encontrasteis ahí un refugio, en las quedadas había gente que venía de pueblos, de por ahí. Una vez, en una quedada en Madrid, que vino una chica de Galicia, y que muchos de vosotros, cuando se os acercabais a mí, y me contabais lo que significaba para vosotros el canal, en fin, se había creado ahí algo muy, muy bonito, de verdad. Y a día de hoy sigue siéndolo, y ya era consciente de que había muchos de vosotros que seguíais aquí porque os tatúo, porque el 99,9% de la gente que tatúo es gente que sigue el canal, y la mayoría soy gente que está aquí desde hace muchísimo tiempo. Pero claro, a raíz del vídeo de Kat Von D, claro, me he dado cuenta realmente que sois más de los que pienso. Así que con este vídeo solo espero, bueno, hacer un poco un reencuentro, una reconexión, porque creo que con este vídeo de hoy se cierra un círculo, se cierra un círculo que necesitaba cerrar. No es que cierre el contenido gótico darks o tal, porque bueno, en el canal realmente nunca se ha dejado de lado del todo esto, pero es verdad que había una época de mi vida en la que he renegado fuertemente, y ahora explicaremos los porqueses. Se me creó una contradicción interna en cuanto al tema del monotema del canal. Yo quería hacer el contenido que me apetecía, pero al mismo tiempo tenía que ceñirme a esta temática gótica. Es verdad que esto podía abarcar muchísimos temas, muchísimos posibles vídeos, pero llegó un punto en el que incluso a la hora de vestirme sentía que no debía vestirme de uno u otro color porque no pegaba con mi estética gótica, con la concepción que tenía la gente de mí. Entonces, tampoco es que yo me forzara mucho a vestirme de negro, pero en algunas ocasiones puntuales sentí que realmente estaba haciéndolo porque no quería decepcionar a mi comunidad. Y esto es algo que en gran parte está en tu mente. Aunque haya gente que luego te pueda decir, oye, miras que tú eres dark, si no te puedes poner esto, la mayoría de la gente me apoyabais en cualquier movimiento que diese, o por lo menos intentabais entenderlo o no erais, digamos, tóxicos a la hora de transmitirme, yo qué sé, vuestro descontento o vuestras críticas. A ver, ¿sabéis que yo hace un mes y pico me tomo un mes de descanso en YouTube, lo he hecho de vez en cuando, ya sabéis cuando me saturo, paro. No tengo problema en hacerlo. Entonces, estas veces que he parado no ha sido por estas razones. Han sido simplemente porque he necesitado un poco de oxígeno y, bueno, para hacer borrón y cuenta nueva. Pero hubo un parón muy significativo en el canal que duró tres meses, no recuerdo si fue en 2017, 2016, no me acuerdo, que vino, esto es un tema que me va a costar contaros porque de verdad que durante un largo tiempo me ha afectado emocionalmente muchísimo. Y además en esa época pues no fui a terapia, no pedí ayuda e hice mal porque podría haberlo llevado de mejor manera y todo lo contrario. O sea, estuve bastante mal, muy mal hasta el punto de que no me quería levantar de la cama y esto es real, o sea, os lo digo completamente en serio. Iba a ningún profesional en ese momento que me pudiese decir lo que me estaba pasando, pero de verdad que lo pasé muy mal. Y fue cuando descubrí que existían plataformas en internet donde se critica de forma positiva o negativa a famosos, a gente no tan famosa, conocida, creadores de contenido. Entonces yo al descubrir esto y al descubrir que se hablaba de mí y tal, claro, yo me lo tomé muy a pecho. Para mí era como si se derrumbara un castillo de naipes, claro, yo pensaba que había gente a la que podía no gustarle el contenido, pero de ahí a leer las cosas que leí, chicos, a mí me costó digerirlo. Está claro que con esto hay que convivir y cuando eres una persona que está expuesta ahí fuera, no es que tengas que tragar con ello, me refiero, existe y tienes que lidiar con que esas cosas existen, no con que te lo tengas que leer. De hecho yo llegué, de hecho llegó un punto en el que decidí no leerlo nunca más, de hecho a día de hoy, hace años que no me meto ahí, yo estuve metiéndome durante un mes cuando lo descubrí y no volví a meterme nunca más, eso no puede sentarte bien. Pero lo peor fue cuando afectó a mi familia también, o sea, mis familiares, cuando yo lo descubrí, se lo conté y todos se metieron y se metían y claro, pues lo pasaron mal. El caso es que yo me tomé un descanso de tres meses en YouTube como para replantearme un poco las cosas y ver por dónde quería que fueran los tiros y sentí que tenía que haber un borrón y cuenta nueva en el canal, sentí que se me estaba yendo de las manos completamente porque el hecho de que estas cosas me afectaran tanto es que yo no estaba preparada para las críticas por duras que fueran, o sea, nadie está preparado. Pero me refiero que claro, yo tenía ese empeño, tal empeño por agradar, por caer bien, que me estaba olvidando de mí misma, de la clau en esencia, de la clau pura, me estaba olvidando hasta el tipo de contenido que quería hacer yo genuinamente, que era de divulgación, de investigación, hacer cosas muchísimo más allá de la cultura Goz. En el momento que volví sentí una desconexión muy fuerte con todo el contenido que tenía subido hasta el momento, bueno, son crisis existenciales que cualquier persona puede tener, pero en este caso, claro, estás en el ojo público, digamos, estás expuesto y además pues tienes un canal de YouTube en el que te expresas y tienes todos los vídeos que forman parte de tu anterior etapa ahí subidos, ¿no? Dándote los buenos días, every day. Y entonces, claro, a día de hoy, vamos, me parece estupendo que estén esos vídeos ahí y me alegro muchísimo de no haberlos eliminado o puestos en oculto, porque lo pensé muchas veces, pero no lo hice porque sabía que me arrepentiría en el futuro. Y claro, ahí fue cuando empecé paulatinamente a cambiar el tercio del canal. No lo hice dando una explicación explícita, simplemente fue gradual y, claro, lógicamente mucha gente se sintió mal, ofendida o ultrajada porque el contenido del canal ya no era darks o ya no era gótico, veían que yo me estaba vistiendo con colores y entonces la gente lo llevó muy mal. En cierto modo se puede entender porque hay gente, pues, oye, que creció con esto, que se sentía muy identificado con esto y de repente pues se le derrumbó todo el tema y lo comprendo. Ahora, de ahí a que hasta un año, incluso dos años después de ese cambio, la gente seguía diciendo ya no eres dark, ya no eres dark. No era como una turra y, claro, ahí me di cuenta realmente del tipo de comunidad que había creado. Por un lado, al 90%, pues una comunidad maravillosa, pero por otro había un grupo de gente que no era capaz de lidiar con ese cambio. A mí me parecía bien que la gente dejase de consumir mi contenido porque ya la temática no era afina a sus gustos. Yo lo comprendía. Ahora, de ahí a tenerte frito ahí a comentarios negativos, pues, bueno, eso ya es harina de otro costal. Pero, bueno, el caso es que yo por fin me empecé a sentir más alineada con lo que estaba haciendo. A nivel estético yo estaba experimentando, me puse a hacer de todo. Podéis verlo en mi cuenta de Instagram. También tenéis todo subido. Yo no soy de esas personas que archiva cosas en Instagram, salvo alguna pequeña excepción, pero tenéis toda mi trayectoria y toda mi vida ahí. De vez en cuando, además, me gusta revisitarlo, ¿no? Para ver un poco por qué etapas he pasado. El tema es que tenía que mantenerme fuerte y seguir adelante con este nuevo tipo de contenido. Lo que tenía claro era que no quería dejar YouTube. Pero si quería, digamos, volver a empezar, por así decirlo, tenía que cambiar el nombre, lo cual es un pitoste con YouTube porque la gente te pierde la pista, tal. Entonces pensé, joder, a ver, voy a intentar mantener el nombre de antes. Entonces lo puse La Cabra Guadclau. Pero me chirriaba muchísimo y, de verdad, me llevaba por el camino la amargura y la etapa de Guadclau ya no me hacía sentir identificada. Luego lo cambié a La Cabra a la muerte. Ya una vez me había mudado a España. Claro, el cambio a España también fue duro porque me fui a vivir a los Pirineos ahí, a la montaña, en concreto a Viella, que está en el Valle de Arán, que es un sitio espectacular. Fueron unos años, bueno, unos años muy bonitos por un lado y por otros, pues, difíciles, ¿no? Porque yo estaba, bueno, pues, justo al final de terminar una relación de muchos años, 12 años en concreto, 10 años conviviendo. Aquí hoy me estoy abriendo a tope, chicos. No voy a dejar nada en el tintero. Ya que empecé con terapia hace un mes y pico y estoy en esta etapa un poco de regeneration, pues me abro ya definitivamente. Porque a la mayoría de los que se estoy tatuando, os lo estoy contando, entonces yo creo que los demás también, pues, oye, tenéis el derecho a saberlo. Entonces, fue un tiempo complicado. La cabra a la muerte, pues, bueno, no me hacía sentir demasiado identificada y ya el acabo se fue la cuarentena. Ahí fue ya cuando me replanteé toda mi realidad, en todos los sentidos, respecto a mi relación, respecto a mi ocupación, respecto al tema de los tatus que empecé a tope, me puse a dibujar, que era lo que siempre había querido hacer. Y en ese momento ya le pongo el nombre de Doctor Underground. Y ahí ya digo yo, vale, ya por fin se ha producido el cambio completo. Era como una Sailor Moon en cambios, pero iba como pasito a pasito para no decepcionar a la gente, para no tal. Y, bueno, ha sido el camino natural y orgánico que ha seguido mi canal, mi contenido y, en consecuencia, mi persona. Y a día de hoy me siento plena, me siento a gusto, estoy feliz, estoy haciendo las cosas que quiero hacer y ya estoy en una etapa de mi vida muy buena, muy bonita y muy sana. No quiere decir que no haya partes malas, claro que las hay, precisamente por esa regeneración y por ese enfrentarte a estos demonios. Para mí, hacer este vídeo es enfrentarme a un demonio gordo que te cagas. Y, además, coincidiendo un poco con este renacer mío, que me mudo a Sevilla, lo dejo todo, lo dejo todo, me mudo a Sevilla y una vez aquí, pues, bueno, me parto el pie, estoy de baja, o sea, ha habido ahí una etapa como de reajuste bastante larga y bastante dura. Pero cuando fui a lo de los premios AEDE, al Mejor Educador Digital y tal, a mí ya como que me dio la fuerza definitiva para seguir adelante con lo que estoy haciendo, a pesar de que, ya os digo siempre, que yo tengo un estatus absolutamente modesto en cuanto a lifestyle, o sea, vivo en un pisito antiguo, pago muy poquito alquiler, pero llevo la vida que quiero llevar. Entonces, bueno, esa es mi historia, no en definitiva. Y he sentido que con el vídeo de Cap Bondi, pues eso, al sentirme de nuevo cerca de todos vosotros, los que lleváis aquí desde el principio, y además que el otro día, pues, por coincidencias de la vida, resulta que la novia de un amigo mío, pues me sigue desde que tenía 12 años y ella ahora, imaginaos, tiene 20 casi, o sea, me estaba contando que, claro, que para ella yo había sido pues un residente, un acompañamiento, un, no sé, una parte fundamental de su preadolescencia. Y a mí fue ya lo que dio, lo que me dio el empuje final para hacer este vídeo y para por fin abrirme y hablar acerca de todo esto. Es que parece que me siento yo aquí famosa, sin ser yo nada de eso, como contando la verdad, addressing el tema de God Cloud y la cabra la muerte. En fin, muchas veces parece que lo negativo, aunque sea solo una cosa, tapa a lo positivo, que es el 99,9%, pero bueno, somos humanos y al final así funciona. Pero ahora mismo no siento rechazo respecto a esto, de hecho estoy en una etapa de reconexión desde hace ya un año y pico, yo estoy reconectando otra vez con la Cloud de entonces y al final uno cuando se hace mayor va reconectando con esas cositas que vas viviendo en tu juventud, pues tanto de niño con todos tus referentes como pues con tus veintitantos, que es la etapa que me ha coincidido a mí con God Cloud y la cabra y yo en mi estética a día de hoy sigo apostando pues por cosas que tiran más bien a lo darks y además cada vez más, no sé por qué razón, pero bueno, y eso sí, en cuanto a la música yo nunca jamás he dejado de escuchar metal ni he dejado de escuchar post-punk ni hardcore punk, no, jamás, eso no ha cambiado. Por eso también a mí me chirraba un poco esto, era como, joder, ¿qué pasa? que todo esto se basa en pura y dura estética. Y el caso es que esto me lleva al siguiente epígrafe del vídeo y es hablar del caso Dragmakings porque casa mucho o casi a la totalidad con mi caso personal. No sé si algunos de vosotros seguís a Dragmakings, yo la he recomendado aquí mil veces, ella, It's Black Friday y Riri Phillips Of Herbs and Altars Ángela Benedict y tal, eran más o menos mis principales referentes en cuanto al YouTube gótico y la mayoría, pues bueno, han ido yéndose a otros derroteros. Pero sobre todo Dragmakings que a día de hoy no tiene ninguna red social. Fijaos, es paradójico porque en el momento en el que yo empecé a hacer los vídeos de Cultura Goz, la guía de Cultura Goz que ahí fue cuando ya de verdad empieza este tipo de vídeos pues más de investigación, de divulgación, etcétera. Fui intercalando vídeos de este tipo con Goz y tal, pero luego ya al final me quedé con pura y dura divulgación, etcétera. Y también reflexiones. Justo en este momento cuando hago estas investigaciones es cuando empiezo a cambiar mi estética y ahí es cuando realmente me meto de lleno en la cultura gótica y empiezo a aprender de verdad en qué consiste. Entonces, independientemente de la estética que yo estuviera llevando externamente, internamente estaba congeniando y estaba casando al máximo con todo lo que significaba el post-punk, la cultura Goz, otra época. O sea, hoy en día la gente tiene otra mentalidad, las personas son muchísimo más eclécticas. Yo hice muchos vídeos de, oye, no pasa nada porque escuches metal o escuches otro tipo de géneros. Hoy en día a la gente eso le da igual, cualquiera escucha cualquier género. No hay ningún problema, lo soltamos a los cuatro vientos, pero en esa época y fijaos que no estamos hablando de hace muchos años, la peña te juzgaba duramente. Hablemos en concreto del caso de Drag Makings que es con el que más identificada me siento porque parece que hemos seguido como casi una línea paralela en el tiempo, no es que dejásemos de hacer contenido gótico a la vez, pero bueno, las razones y tal pues son más o menos las mismas. Y creo que Bianca lo hizo muy bien, desde el principio se ha expresado, puso unos posts en Instagram que ahora os leeré que, bueno, pues con los que ya definitivamente daba por cerrada su etapa con Logoz y claro, la gente lo aceptó o no lo aceptó, da igual, ella se expresó, cosa que yo no hice por miedo y creo que habría sido mejor cortar de raíz como hizo ella, pero bueno, ya está, no pasa nada, las cosas han sido como han sido y ya os digo que a día de hoy estoy en una etapa muy chula del canal con Doctor Underground que vamos, no me arrepiento, pero claro, en la vida todas estas cosas uno dice, no, es que yo no sería que soy yo hoy en día por todo lo pasado, pero bueno, en el momento pues se pasa mal, ¿qué os voy a decir? De Riri Phillips pues tampoco voy a añadir mucho porque lo único que sé hoy en día es que tiene OnlyFans, que desapareció y bueno, tampoco es que yo estuviera como muy alineada con el rollo de Riri, de hecho prácticamente ninguna de estas creadoras de contenido excepto It's Black Friday y Drag Makings, Bianca, el resto como que no andaban mucho en el tema de la cultura Goz como tal, o sea, bien estructurado, bien explicado y bien desgranado para que lo entendiera de verdad el por qué de toda esta estética, que tú también puedes ir con esta estética y darte igual el postpunk, no me malinterpretéis, pero una persona que realmente tenía curiosidad pues había muchos de estos canales que no le iban a ilustrar a ese respecto. Eso sí, hauls de Killstar, todo lo que quieras. Vamos a leer los dos posts que Bianca publicó previo a su desaparición definitiva de las redes sociales. Tendría que haber hablado de este tema hace tiempo, pero me gustaría hablar de la situación respecto a mi canal de YouTube. He sacado el tema aquí y allá en varios comentarios en Instagram Stories, pero este es mi post oficial estableciendo el estado de las cosas. Personalmente no voy a volver a hacer vídeos en YouTube ni ahora ni en el futuro. Tengo varias razones por las que he tomado la decisión y es algo que llevo pensando todo este pasado año. Algunas de las razones principales es que no tengo equipo de grabación. Vendí mis cámaras en 2019. Falta de ideas para vídeos, no siendo capaz de lidiar con la cultura siempre cambiante de YouTube, no sintiendo ganas de competir en el sistema manteniéndome relevante, una falta general de interés en estar en la plataforma, etc. He barajado la idea de volver muchas veces, pero los contras siempre superan a los pros. Así que esta es mi decisión final y espero que podáis comprenderlo. Similar a mi post respecto al canal de YouTube, siento que tengo que referirme a los cambios que he ido haciendo conmigo misma de los que mucha gente se ha percatado. Me habéis estado preguntando si aún soy Goz y la respuesta es no. Puede parecer fuera de lugar porque yo era la que solía decir oh, nunca voy a cambiar, el Goz es mi vida, pero mucho en mí ha cambiado. Ahora probablemente te preguntas por qué y aquí van algunas de las razones. Uno, en resumen, no soy parte de la escena Goz local desde hace un tiempo y he perdido el interés. Dos, ya no encuentro la estética gótica atrayente. Tres, me he dado la ligera cuenta de muchas partes negativas de la subcultura, de las que no quiero ser parte. Por supuesto, esto no se refiere a toda la subcultura, simplemente mis experiencias personales. Cuatro, he querido ir sintiéndome más cómoda con mis rasgos naturales como la piel, el pelo, ya no me pongo la cara blanca excepto para algún maquillaje artístico, he dejado de teñirme el pelo, etc. Cinco, mi interés se ha centrado más en torno a mi cultura, conectando con mis raíces y representándolo en el mundo moderno. Y ahora algunos dirán, ¿por qué simplemente no te mantienes Goz? Y la respuesta simple es que no quiero. De nuevo, he superado esta etapa y está bien. Lo siento si mi fase Goz era el único contenido que te gustaba de mí o si esto no te lo esperabas. Mi vida se desequilibró cuando salí de una mala relación larga hace dos años y voy a decir que muchas cosas han cambiado para mí. Pero con ello he empezado a ser sincera conmigo misma, haciendo cosas que realmente disfruto y eso significa algo para mí. Me gustan aún los labiales oscuros, vestidos negros y otras cosas excéntricas. Pues claro, pero no tengo que ser Goz para llevar o vestir esas cosas. Aún sigo a creadores de contenido Goz y está bien si aún amas la subcultura. Gracias por escuchar, amigos. Yo no reniego de ser Goz. De hecho, a día de hoy me siento así. A lo mejor debería ir acompañado de la estética y por tanto al no llevarla diariamente pues no se podría decir que soy una chica gótica pero bueno, da igual si es que al final esto se lleva por dentro. Y al final la vida te lleva por otros derroteros y hay muchísimos factores que pueden afectar a que tú sigas o no metido en una estética. Y ahora vamos a explicar también más claves del declive. Ya hemos hecho un análisis un poco de lo que me pasó a mí, lo que le pasó a Bianca, casos personales y ahora vamos un poquito a lo general. Por un lado, esa pose continua estética que parecía una guerra de a ver quién tenía la vida más Goz, cuidando cada detalle, no se sacaba casi ni el baño ni la cocina porque no casaban con el aesthetic. Luego, por otro lado, la moda rápida alternativa. Marcas como Killstar que empezaron a vender todo tipo de productos y lifestyle Goz a precios irrisorios, con estos estampados locos llenos de símbolos ocultistas sin sentido que llenaban los hauls de todas partes. Yo, en mi caso, tampoco es que hiciera ningún haul con Killstar, pero a mí me han mandado ropa de Dollskill, me han mandado alguna cosa de Killstar, pero no de la página oficial, de alguna tienda gótica, pero sobre todo Shane, o sea, con Shane fue, bueno, pues la época en la que Shane estaba empezando a despegar y a día de hoy sí que siento vergüenza y rechazo haber formado parte de ese despegue porque Shane nos pagaba cien pavos por cada haul y cada quince días ya nos estaban diciendo que eligiéramos nuevas prendas y yo, claro, centraba esos hauls solamente en lo alternativo y es verdad que ahí creas necesidades en las personas y esto es otra de las cosas por las que no me siento especialmente orgullosa de esa época, tampoco es que me castigue diariamente pero bueno, en fin, que me da mucho cringe que os voy a decir luego, claro, esta nueva era de YouTube la irrupción de Twitch más plataformas Instagram claro, lo Goz y lo Darks ya no era exclusivo de unos pocos esto forma parte también de esta capitalización de lo alternativo hicimos hace poco un vídeo sobre la capitalización de la moda fetish que también nos va a parecer interesante pero en definitiva es que ya no es que fuéramos unos pocos vistiéndonos de negro y tal es que ya cualquier hijo de vecino iba vestido así sin necesidad de ser gótico luego, pues falta de conexión con las raíces yo empecé a desencantarme porque cuando investigué bien de dónde vendía cada cosa me di cuenta de que el 90% de YouTubers de estas temáticas pues no ahondaban demasiado y se centraban muchísimo pues esto en el consumismo desacerbao It's Black Friday también ha tenido una época de compras bastante fuerte todos caímos en esa trampa yo creo luego también pues la salud mental de los YouTubers cada uno lidiando con sus propias cosas personales y esto claro es incompatible con hacer contenido estético nada más otros YouTubers por ejemplo como Herbs and Altars pues se ha enfocado su contenido a otras cosas otras temáticas en formato narrativo y podcast y por ahí pues quizá tuvo una salvación y no ha tenido que abandonar no ha tenido que hacer como una ruptura luego también seguidores y YouTubers pues todos hemos crecido algunos tienen familia llevan otro estilo de vida y no hay tanto tiempo se ha perdido más el interés por estar todo el rato mega producido mega maquillado yo creo que It's Black Friday es una excepción porque hija de verdad ¿cómo se le ocurre a esta mujer para estar goz 24-7? su marido es gótico al bebé lo lleva de negro también con el carrito negro todo el apartamento tal o sea quiero decir esto es una excepción el resto de las personas mortales pues llevar este lifestyle hasta hasta el final es muy complicado muy difícil además también se necesita parné para tener muebles góticos en tu casa necesitas parné y eso es así yo creo también y estoy convencida de que parte de esa pereza o de esa de estar hasta el gorro ya del tema de la cultura goz no sé qué lo alternativo tal pues gran parte también con el declive de Kat Von D muchos de nosotros nos empezamos a desinflar porque ella era un auténtico referente su casa su estética sus outfits todo su marca de maquillaje o sea era la primera vez que pues gente de gótica podíamos disfrutar de productos de belleza totalmente customizados con una paleta maravillosa con esos letterings ir a ese córner y que no era todo rosa sino todo negro tal o sea en fin yo creo que este declive también nos desencantó a muchos de nosotros fueron un gran golpe para la comunidad que es una comunidad muy nicho tengamos en cuenta que esto del mundillo gótico tal darks en youtube pues no es enorme y bueno también entraron en juego nuevos referentes de redes sociales que estaban muy alejados de todo esto nuevos iconos a los que seguir la mayoría de los referentes que teníamos que sobre todo eran modelos de fotografía en instagram que eran chicas que solo subían fotos porque claro en esa época no existían los reels y los stories ni siquiera los stories empezaron pero tímidamente a asomar y la gente no subía tantos stories me acuerdo perfectamente la primera vez que pude hacer un story que estamos todos con los filtros estos que eran como los de snapchat había muchos modelos de fotos entonces estas chicas eran nuestros referentes en mi caso pues yo tenía toxic vision tenía beatriz mariano pero claro llegó un momento en que se me hizo soporífero nada era todo imagen todo consumismo todo productos en fin y además el formato de hoy en día exige reels exige hablar a la cámara exige videitos en fin y claro pues todo este rol del modelo referente para todos nosotros pues también se fue desvaneciendo así que como conclusiones vamos a ver a mí personalmente el punk el metal el rock el post punk me cambiaron la vida y eso jamás va a cambiar es la música y estética que me mueve que me llega al corazón yo no necesito vestir como tal para sentirlo no es cuestión de lo que los demás entiendan que escucho siento sino lo que yo vivo en mi día a día en mi casa detrás de mis paredes no deberíamos sentir la necesidad de gustar a todos simplemente ser fieles a nosotros mismos sin forzar la máquina a mí me pasó esto de forzar la máquina y no es bueno para ninguno hacedme caso no hay ninguna necesidad de monopolizarte lo bonito es ser ecléctico beber de todo lo que te apasiona y aunque no congenie según los estándares con los demás pues tú tienes que seguir adelante el elitismo está anticuado ya ya es difícil encontrar personas que solo beban de una sola cosa o que te llamen poser y eso nos ha liberado a muchos de nosotros a mí incluida o sea sobre todo en el mundo alternativo hoy en día ya os digo la gente es muy ecléctica muy heterogénea no solamente se centra en una sola cosa o en un solo gusto puede dar una persona que escuche perfectamente Badgeal y escuche Pospung y escuche mil cosas así que bueno que el Youtube God habrá podido morir pero lo importante son las personas haber aprendido de todo esto seguir siendo apasionado por dentro y ya está y WhatCloud seguirá en mi corazón seguirá en vuestros corazones nunca ha desaparecido del todo ya os digo que se cierra un círculo de esta etapa tan difícil de mi vida por todas estas razones que os he comentado estoy profundamente agradecida por todas esas personas que formáis parte de la comunidad hoy en día que da igual el nombre que tenga da igual porque los que os habéis quedado os habéis quedado por algo que va mucho más allá de una estética y es pues por ver la visión que tengo yo de las cosas que puede ser mejor o peor pero es lo que a mí es uno de los propósitos que me mantienen aquí día a día contando mierdas e investigaciones y todo esto a mí de verdad que me da me da fuerzas para seguir adelante que a veces el camino se haga duro y quiera mandarlo todo a la porra e irme a una isla desierta tengo que ser fuerte y tengo que seguir porque sé que aquí estamos construyendo y seguimos construyendo algo grande y esto ya no solo repercute al tema de creación de vídeos sino también a mi carrera como artista con ilustración con tatuajes y con todo así que de verdad muchas gracias por haberme acompañado en este podcast de hoy nos vemos ya en próximos vídeos ya de análisis os envío un beso muy fuerte muy muy fuerte de verdad un abrazo enorme y nos vemos en la próxima entrega